Aplicando recursos por más de un millón de pesos, la alcaldesa Alma Laura Parancruz puso en marcha los trabajos de construcción y continuación de un dren pluvial en la calle Lirios de Villa Cuauhtémoc, que permitirá evitar inundaciones durante la temporada de lluvias. Detalló que esa acción de trabajo permitirá el mejoramiento integral de la red pluvial de Antamira, así como la ampliación y modernización de la infraestructura hidráulica de este municipio. Quiero decirles que tenemos 52 canales y drenes aquí en Antamira, uno de ellos también importante, que es el tajo de la Santa Elena de Miramar, que nos hemos dedicado a limpiar para que la ciudadanía no sufra de estas pérdidas cuando llueve y que ahorita el tajo ya está fluyendo el agua, ya está corriendo bien, así es que esa zona de Santa Elena está también muy segura, ya para que en esta temporada de lluvias ya no se inunden. Y también que este paquete de obras, como nunca antes en Altamira, como nunca antes se había hecho con casi 200 millones, 161 obras, que se va a ver beneficiado el 62% de la ciudadanía. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.